¿Cuántas sanzas son? Cuatro. Ok. Pero yo creo que no. Sí, las vas a acabar de mucho. Puedes poner este brazo más hacia... Ay, me salió. Se las abrazas... ¡Sí! ¡Ah! Estoy súper, súper emocionada porque pude ver aspectos que no había entendido. Los errores cuando yo los hacía, no los comprendía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marcela Cantú de Mostaza Fotógrafa. Y el día de hoy te vengo a contar sobre la sesión de recién nacido de Carolina. Pues resulta que Carolina es una preciosa que llegó más o menos como a las dos semanas de nacido. Yo creo que esa sí se la va a ver bien. ¿Qué es lo que se hace aquí? Oye, ¿los hermanitos cuántos años tienen? Cinco y... Ocho. ¡Ah! Son grandes. Sí. ¿No están celosos? No. ¿Felices? Sí. El paso que vamos a hacer ahorita es seleccionar el color de los fondos. Estábamos revisando el color de piel de la bebé para ver qué color le favorece. Porque no a todos los bebés les favorecen los mismos colores. Entonces, esa es la parte más tardada, al menos de mi parte de la preparación. No me gusta estar haciendo combinaciones antes de que llegue el cliente porque no a todos los bebés se les ve bien el mismo color. Así que siempre me espero a ver al bebito para poder empezar a seleccionar colores. Hubo una alumna que venía de lejos, ella había tomado un curso conmigo por Zoom y me dijo, Marce, yo vivo en el extranjero, lo que se te ofrezca, yo voy a cada rato a Monterrey y puedes contar conmigo para traer todo lo que tú necesites. Así que le tome la palabra. Para lo que nos están viendo, los voy a presentar a una amiga y colega, ella es Janet, vive en Estados Unidos y me hizo el favor de comprar unos artículos y me dijo, Marce, la te lo voy a llevar. Y dije, pues aprovecho y te quedas para que veas todo, o sea, la forma en cómo trabajo y puedas aprender para que hagas fotos hermosas en tu estudio. Entonces, aquí estamos. Aquí estamos, aprovechamos y matamos como tres pájaras de un tío. Ya me había dicho anteriormente, Marce, ¿sabes qué? Estoy batiendo con algunas buses, no sé qué hago mal. Y yo pensé, bueno, si ya viene para acá, me va a traer las cosas. Si a mí se me atraviesa una sesión de recién nacido, creo que es una buena oportunidad para que ella me vea a trabajar y vea en qué está fallando para que pueda mejorar tu trabajo. Una bebé dormida, una alma tranquila, los hermanos no están adentro, lo cual eso nos da bastante paz y tranquilidad. Así que comenzamos a trabajar. Yo le comentaba a Janet, ¿sabes qué? Lo primero que hago es que reviso que la bebé no tenga hambre para poder comenzar a trabajar con ella. Así que la mamá me dijo, ¿sabes qué, Marce? Ya comió, no creo que tenga hambre, podemos comenzar. Pero yo la veo despierta, yo no puedo trabajar con una bebé despierta. Esa es mi trampa. Bueno, la duermo allá. La duermo en la camita. Una vez que me la dieron, pues Carolina no se terminaba de dormir. Y yo dije, bueno, hay de dos, o se termina de dormir en el beanbag o de plano la envuelvo. Así que yo dije, bueno, vamos a intentar ponerla en el beanbag, tratar de dormirla, porque es la parte más complicada de toda la sesión. Ahorita lo que estamos haciendo es intentando que la bebé dorma. Trae sueño, pero le gana la curiosidad. Entonces, pongo mi manita aquí, para que cada día la consiguió en el sueño. Ahí va, ahí va. Aquí, bueno, lo que yo normalmente hago es que como, voy viendo la bebé, y si veo que no me gusta mucho de la poza, o que se ve bien, pues se puede siempre hacerla mejor y tratarla de mejorar y de tal forma que la poza quede perfecta y se la toma. Y eso es lo complicado. Trae hambre. Está tibio. No me queda nada más pedo, también. Es que los que pones acá, los acaban de esterilizar, así que no puedo ponerse otra vez, aquí está en el camino. Yo le dije a Janet, ¿sabes qué, Janet? Yo le veo un poquito de hambre, pero vamos a intentar trabajar con ella, a ver si no se nos despierta y podemos hacer algunas tomas con ella antes de que vuelva a comer. Se porta bien, muy buena niña, lo que pasa es que no ha terminado de dormirse bien. Ya está muy bien. Amar a nadie, fuerte. Si acabas, es tela, no le va a dar la cima. Ver si es tela, no le va a dar la cima. A ver si me va a sacar el tío y que no me gusta que se lo tenga metido. Carolina se está aportando súper bien, Janet se está aprendiendo y observando todos los errores que ella podía cometer para poder mejorarlos en su próxima sesión. Empezamos con pompa arriba, luego manos en el mentón y ya para la froggy como que esa sospecha de que teníamos hambre, era totalmente cierta, así que tuvimos que darle de comer, lo cual me ayudó Janet bastante para poderlo realizar y pudo conciliar el sueño completamente. ¿Cuántas veces son? Cuatro. Ok. Sí, no, para acabar es mucho. Escucha, 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 escucha. 第6정이. Escucha. Conta, la voz de norosa de la boca. Segura la voz. Seguida. Pequeędzie. y ya cuando estábamos en las fotos con familia pues ustedes si son papás o trabajan con recién nacidos saben que los bebés comen y hacen pipí es completamente normal así que en este caso no fue la excepción y ahora le tocó al hermanito mojarse un poquito paso el tiempo de familia y ahora sí comenzamos a ser todo más envuelto porque cuando hacemos fotos de hermanitos normalmente las hacemos envueltos es para no batallar tanto con el bebé porque si de por sí es complicado trabajar con hermanitos a trabajar con bebés con hermanitos desnudos así que en este caso la envolvimos pero afortunadamente los hermanos de carolina y eran bastante grandes así que me pudieron apoyar a pesar de que se sentían un poco incómodos porque no tenían playera se portaron muy bien y salieron preciosos ya se me movieron todos está más tranquila su hermanita que ustedes que bárbaros ya dijiste para más arriba más arriba más arriba ay andale mira qué guapos son la misma cara nada más que uno más moreno y el otro más blanco pero es lo mismo tienes copiadora que gacho papá ni la tercera fue la vencida oye ah no pues ya son muy grandes ahí sí les digo este dedito te hace reír este dedito te hace reír y 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 Hola, mi nombre es Janet de Jenny's Photography y estoy aquí con Marcela. Anteriormente había tomado un curso de Masterclass con ella y tuve la oportunidad de poder estar aquí hoy con ella. Me invito a una sesión en vivo, lo cual estoy súper, súper emocionada porque pude ver aspectos que no había entendido. Los errores cuando yo los hacía, no los comprendía y tuve la oportunidad de poder vivir esa experiencia. Marce es súper accesible, súper, súper linda, súper, súper sencilla para poder explicar. Amé de estar aquí y agradezco bastante la oportunidad que me dieron y muchas gracias. Espero que esta sesión de recién nacido de Carolina con mi ayudante y colega Janet te haya gustado. Sígueme en todas las redes sociales y suscríbete al canal y activa la campanita para que estés al pendiente de cada video que estoy siguiendo cada semana. Y nos vemos en la próxima sesión. Bye. ¡Gracias!